Hola amigos, hoy vamos a hablar, estoy en compañía de un par de amigos que se llama Andrea Nielsen y Juan Carlos Uribe. Ellos son una pareja que tienen un vivero que se llama Orquídeas del Valle. Es un vivero espectacular donde tiene una gran variedad de plantas y tanto Andrea como Juan Carlos son personas de mucha experiencia en el mundo de las orquídeas. Ellos exportan plantas principalmente a Europa y hacen visitas a diferentes países mostrando las plantas y la diversidad que tiene Colombia. Principalmente viajan mucho a Alemania. Pues nosotros tuvimos la fortuna de estar en su vivero y compartir con ellos toda una experiencia la cual hicimos en unos videos largos pero sensacionales, cargados de energía, cargados de contenido muy especiales donde nos cuentan toda su historia y de dónde nació esta pasión por las orquídeas y de dónde vienen las grandes plantas premiadas que tienen en su haber. Y de esas plantas, cómo fueron hibridando y mezclando con sus plantas especiales y han sacado una serie de híbridos, de catleyas, de fanelopsis, de una gran cantidad de variedades las cuales nos quisimos mostrar en un video largo y extenso pero sustancioso para que no te lo pierdas. Obviamente hay un segundo video porque es tan larga la lista de plantas que ellos tienen que ameritó que hiciéramos dos videos. Próximamente les mostraré o les contaré sobre el otro video porque aquí vamos a ver principalmente híbridos de catleyas, plantas de catleyas, plantas de unos géneros súper raros y la historia de ellos. Y en el otro video vamos a hablar mucho sobre dendrobium, fanelopsis, plantas de mucho interés para todos nosotros porque son plantas espectaculares. Entonces, gozémonos este primer video y quiero que aprendan bastante sobre qué hay en Orquídeas del Valle. Hola, muy buenos días. Hoy tenemos el placer total de estar en Orquídeas del Valle, aquí en el Valle del Cauca, Colombia. Y aquí estamos con los súper receteconocidos, dueños de esta belleza de cultivo que es Andrea Nilsen, y Juan Carlos Uribe. Están haciendo, nos invitaron a visitar todas sus instalaciones y obviamente uno aquí, si viene, se antoja y tiene que dejar el carro empeñado porque la cantidad de matas bonitas que uno encuentra acá realmente vale la pena y amerita venir a visitarnos. Ellos, pues obviamente todo el mundo los conoce, pero yo diría que son los únicos cultivadores en Colombia que viajan por todo el mundo, viajan mucho a Europa. Me los encontré ahorita en Lisboa y siempre haciendo una labor comercial y mostrando la diversidad colombiana y la cantidad de híbridos de caclellas y de muchas plantas que ellos mismos hacen de una gran calidad. Entonces, yo quiero que sea Andrea y Juan Carlos que nos cuenten qué es lo que hay acá, porque quiero que vengan a visitarnos. Es una oportunidad mágica. El que le guste las plantas raras y buenas tiene que venir acá. Entonces, yo pienso que quién más que ellos, que son jueces internacionales, reconocidos, nos cuenten qué tiene acá, Andrea. Gracias Daniel, gracias Alma del Bosque por estar aquí. Nos encanta, es un placer, es una oportunidad muy grande poder conversar y mostrar nuestras plantas, que es a lo que nos hemos dedicado prácticamente toda la vida. Aquí con Juan creamos Orquídeas del Valle el día que nos casamos, hasta antes. ¿Cuántos años tiene Orquídeas del Valle? Orquídeas del Valle creado tiene casi 37 años. 37 años. Increíble. Y pues yo por mi cuenta desde los 5 años estoy cultivando orquídeas. Hace un ratico. Pero ya con Juan si no hubiera sido porque juntos hemos hecho esto, solo es muy difícil. Entonces hemos dedicado y gozamos cada día las orquídeas, lo cual es muy importante. Bueno, nos encontramos en Ginebra. ¿Ginebra a qué altura sobre el nivel del mar se encuentra? Nosotros estamos casi a 1.100 metros sobre el nivel del mar. Es ligeramente más alto que el promedio del Valle del Cauca. Es un clima cálido con una particularidad y es que la temperatura nocturna es bastante baja por la cercanía a la cordillera. Nosotros estamos muy pegados a la cordillera central. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y con qué temperaturas día y temperaturas noche hay aquí promedio, Juan? Mira, la temperatura diurna por fuera del vivero puede ser alrededor de 31 grados, 32 grados los días calientes. Aquí en el vivero hemos medido temperaturas de 36, 37, porque siempre... Estamos bajo plástico, sí. Yo aquí no me estoy, yo no cudo, sino que me desconjolo. Aquí yo de tierra fría aquí me va durito. Bueno, y por la noche baja a veces hemos notado en los termómetros a 15 grados. Pero básicamente estamos en un cultivo de tierra caliente. Es un cultivo de tierra caliente. Con una humedad promedio del cuánto. Podemos estar alrededor del 60%. O sea, una humedad del 60%. Pues es que ahorita con todo lo que ha llovido... Con todo lo que ha llovido estamos al 100%, pero... Con lo que ha llovido, sí, podemos estar en el 80%. La humedad relativa se sube mucho y si tienes un invernad de los cerrados como el que tenemos allá abajo, la humedad permanece en el 99%. 99% en el invernad de los cerrados. Sí, pero el promedio es más o menos 60%. Lo que es clima caliente, clima caliente, muy parecido al de Cali. Digamos que esto es un vivero especializado en catleyas. ¿Qué género son como los que ustedes más manejan? Este es un vivero especializado en la biodiversidad. De todo, un poquito. De todo, un poquito. De todo, un poquito. Pero bien, biodiversidad, mundial. Mundial, porque recordemos que ellos recorren, viven recorriendo por fuera del país y traen muchas especies extranjeras y muchos híbridos extranjeros. Sí, pues más que todo lo hicimos en el pasado y ahora estamos produciendo mucho los híbridos nuestros que son más adaptados a este clima. Lo que nos funciona bien y sobre todo lo que está saliendo es lo que estamos tratando. de reproducir. Sí. Y hemos tratado, primero, de reproducir y mejorar nuestras especies. Sobre todo en las catleyas que son más o menos fáciles de reproducir, porque uno de los limitantes es si somos capaces de hacer germinar las semillas en el laboratorio. Y eso es, y nosotros tratamos de pasar todo fruto que tengamos que dé semilla, se siembra y iremos a ver si pasa. Ustedes, no sé si ustedes ven, aquí están, estos son semilleros y todos los semilleros le tienen etiquetas rojas. Ellos van clasificando las etiquetas rojas. ¿Por qué una etiqueta roja en una planta, Andrea? Es para asegurarnos que la vamos a ver. O sea, que te quede alguna. Que nos quede alguna. Básicamente es para que quede como del cultivo. Sí, sí, sí. Y vamos tratando de seleccionar lo que sea más grande, que vamos mejorando de verdad, ¿no? No es para crearnos con la cola, sino pues con la cabeza. Con la cabeza. Para producir cada vez. Y muchas veces cuando tenemos matas muy flojas, pues se desechan. Sí, básicas que no crecen bien. Entonces básicamente esto es la zona de endurecimiento. No, el endurecimiento nunca pasó. Esto es, estos son los que están en proceso de endurecimiento. Este es un pote comunitario. Este es un pote comunitario de plantas que esto salió hace por ahí dos meses de laboratorio. Aquí tiene la fecha. Y ya está bastante, un poquito más. Salió el 7, el 04 del 7, ¿sí? En agosto. En agosto. En agosto. Salió en laboratorio. Hace tres meses. Salió en laboratorio y las plantas están perfectas. Como van de bien. Y mire que es muy interesante este tipo de community pots, es que mire que los tienen sembrados hasta la emitida de la matera. Simplemente porque aquí hay un aire, una humedad relativa mucho más alta dentro del pote, que si lo iban sembrado hasta acá arriba, pierden mucho sustrato y se resecarían o se deshidratarían mucho más. Además, al regar pueden sufrir más. Correcto. Entonces aquí hay un microclima, las cuales las hacen que haya una humedad relativa más alta y se adapten mucho mejor. ¿Verdad? Qué buena idea. O sea, hasta el centro del pote. Sí, total, una belleza, en un pote 17. Sí, usamos pues diferentes potes y preferimos para que tenga más luz también usar los transparentes. Y en esto pues siempre seleccionamos, las que van muy atrasaditas, muy lentas, pues se van yendo. Esto primero se les da una oportunidad, pero lo que no sirvió después de seis meses te vi. Sí. Hay que descartarla porque si no te enloqueces, lleno de material que no crece. Y además pues la idea es que tengamos, mejoremos, que cada vez las matas sean más fuertes y tengan mejores posibilidades. Y que cuando venden, nunca nos va a tocar a un comprador una, un, una mática débil. Sí, o eso, uno como le dice a los marranos, es un coico. No, usted le dice las chandosas. No le va a tocar a uno las chandosillas, como usted dice. Un lan de piedra, sino cosas buenas. Entonces, desde aquí vemos esta planta, la más grande, etiqueta roja. Esta planta, la más grande, etiqueta roja. No, eso, entonces, ahí es donde hay que aprender a visualizar, o ellos visualizan, cuáles son las más desarrolladas para que realmente se vaya heredando de generación en generación, precocidad. Listo, eso es muy importante, que esa precocidad o ese vigor híbrido, o pueden ser unos cuatro genes, o sea, el doble número de tetraploides, doble número de cromosomas, son las que hacen, vea, vemos en este clon, en este híbrido, mire la que seleccionaron, qué ojito, mire qué espectáculo. La de la hojita más redonda y más chiquita. Más cortica, más ancha, de todas las demás. Esta la mamá de los pollitos, claro, estoy totalmente de acuerdo. Aunque aquí todavía hay otra más buena, vea. Aquí hay otra, pero bueno, ya le van a poner la etiqueta roja, no le mostremos. Mire, de este, de este, miremonos, Juan, todo, mire, que la más bonita es esta, la etiqueta roja. Entonces, eso me parece súper bien. Ahora, ¿qué ventajas tienen Orquídeas del Valle? Es que llevan 37 años de cultivo y son unos amantes, por ejemplo, en Capleyas, ellos han sacado unas plantas, yo diría que top, unas plantas que tienen premios espectaculares. Pues nacionales e internacionales. Y de ahí, esas son las madres de muchos de los híbridos que uno quiere venir. Siempre que viene uno, es cuáles son los top de ellos, a ver con quién lo cruzaron. Y hasta uno se arriesga que esto puede salir seguramente muy bueno. Andrea, cuéntanos, por ejemplo, ahora que el mono está hablando de estos híbridos, ¿cuáles son las tres o cuatro catleyas híbridas que tú tienes identificadas como especiales para producir mejores híbridos? Pues de las primeras que hicimos fue un cruce de Rinconelia diviana, que es una verde con el labelo todo peludo, con una catleya muy famosa que es la Irene Fine, que es una morada grande. Y fue de los primeros híbridos que hicimos y le pusimos Juanambú. Sí, porque es el barrio donde tenemos el... Hay un caballo, Juanambú. Ah, sí. Y es el barrio donde tenemos el punto de venta y donde vivimos en Cali. Y eso es una belleza de flor, no sé si haya una florecilla, estaba abriendo una. O sea, salió muy bien porque combinó las dos características de la planta, el verde, el mochidoso del labelo, con el rosado y salió como en un color rosado verdoso, muy bonito. Después la Eric Barth, ¿no? La Eric Barth que se produjo con catleya horas y con una catleya que tiene un nombre filipino que se llama memoria benignoquino. Benignoquino. Claro. Es una amarilla que tiene el labelo rojo. No es muy grande, pero es una planta... Muy redonda, muy bien hecha. Lo mismo que Horaz. Que Horaz produce unos amarillos muy bonitos. Claro, y tiene una forma y una durabilidad muy buena. Entonces, miren, ya hemos hablado de cuatro o cinco. Si están viendo que hay una gran cantidad de catleyas buenas que ellos manejan. El otro padre que ha sido muy bueno es una casa que se llama Leliocatleya Everest-Dilson. ¿No? Que es una... Son unas... No, Everest-Dilson. Viene del mismo sitio que la Irene Fini. ¿No? A Irene Fini era la señora de un señor Hauserman y Everest-Dilson era el marido de una señora Hauserman de Chicago. O sea que eso es de tradición. De los viveros de tradición. Y en una época ellos estuvieron liqueando material y nos pudimos traer unas plantas de ellos de las que usaban para flores cortadas. Y una de esas es Everdilson que ha resultado ser un padre fabuloso. Y aquí es un poquito difícil de hacer florecer, pero la descendencia florece muy bien. ¿Necesita un poquito más de frío o qué? Necesita un poquito de... Tienen que ser maduras, tienen que ser como muy maduras y sol, les gusta el sol. Y en alguna época, pues no sabemos por qué dejaron de florecer. Ya volvieron a florecer otra vez, pero ese ha sido un padre fabuloso. Y nos ha dado unas catrillas moradas grandes de muy buena sustancia, de muy buena cosa. Sí, aquí lo vivimos porque hay una sección del vivero que está con etiqueta roja. Entonces uno llega, no, no entre ahí que esa es la zona roja. Entonces ya uno sabe que de ahí no puede escoger absolutamente nada. Nada, pero uno entra a hacer babas porque realmente hay cosas fantásticas. Bueno, yo tengo una pregunta para la gente del común. ¿Cuál es tu orquídea preferida, Andrea? ¿Especie o híbrido? Sí, todos nos preguntamos siempre lo mismo. En este mundo de orquídeas, ¿cuál es tu orquídea preferida? Pues yo quiero mucho la memoria de Eric Park. Porque gracias a mi abuelo Eric Park, yo me metí en este mundo de las orquídeas. Y entonces pues esa catrilla que nos ha producido mucha felicidad. Porque además es un híbrido que cambia mucho. Hay desde un color mandarina, un color que llamamos atardecer. Es como colores atardecer. Hasta un amarillo con rojo. Entonces tal vez esa es hoy en día mi catrilla favorita. ¿Cuántos años tiene este cruce? ¿Qué recuerdes? Bueno. Yo creo que como 10 años. No, 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 no. La primera vez que lo conociste. A ver, yo creo que la primera planta premiada de esas salió alrededor antes del 2010. Ya. Más o menos esta época. O sea, ya tienen 12 años de haber sido premiada. Ya la volvimos a hacer. Ya tenemos. La idea es que el número del cruce era 1323 y ya vamos llegando a 6000. Está como largo el conteo. Empiezan a contar. Entonces, y la verdad es que ha producido, primero, que en una época en que nosotros producíamos relativamente pocas plantas, de esas salieron cantidades de plantas y no se murieron. Entonces, de ningún otro cruce hemos tenido tantas plantas como de esas y por eso. Y realmente salió muy buena, de muy buena forma. De muy buena forma todas, porque los dos padres producían de buena forma la Catleyas Horas, que es un híbrido hecho en registrado en 1926. O sea, estamos hablando de 100 años casi, casi 100 años de cultivo. Está hoy ya, a estas alturas, está hoy en casi toda la genealogía de todos los híbridos de Catleyas que hay hoy en el mundo. Modernos, digámoslo así. Está ahí. Increíble. Increíble. Y esas Catleyas Horas tienen su genealogía casi todas las Catleyas uniculgadas colombianas. Creo que le falta la cuadrícola, porque están la Triana, la Barcevici, la Mente. O sea, las tiene casi que todas en orden alfabético. Las tiene todas. Bueno, Juan Carlos, ahora la pregunta es para ti. ¿Cuál es tu orquídea preferida? Andrea, dale, tranquila. Ella va a ir un momento a atender, pero aquí seguimos con Juan Carlos para que nos haga un pequeño recorrido. Yo tengo una orquídea preferida porque es que me ha sacado unos problemas. Es que aquí a veces llega la gente y que quiere darse las, digamos, de importantes. Dice, ¿cuál es la orquídea más rara que tiene usted? Entonces, lo dejan a uno reventado. Pero si usted mire, si usted ve ese chamizo, si usted ve ese chamizo. Venga, venga, vamos a ver esta báfila. Yo les compré esta planta a ustedes hace por ahí tres o cuatro años. Pero mire esta baña. Mira esta orquídea. Bueno, la tuya está muy chiquita. Yo creo que vamos a tener que cambiarla. Al lado de esta. Miren al lado del tamaño de Daniel. Miren la planta. Sí, nunca tiene hojas, no tiene sustrato, nada de sustrato. Sí, no le puedes poner sustrato. Porque sencillamente quien hace la fotosíntesis ahí son las raíces. Claro, mire que están todas vivas y felices las raíces. Te recordemos que es un Solenangis áfila. Mira dónde están las floraciones. Aquí hubo floraciones viejas, mírenlas. Aquí están las inflorescencias. Ah, hubo hasta semilla, hubo hasta semilla vieja. Aquí vemos las semillitas, las cascaritas de las semillas. Y vea qué belleza. Esta es una planta que puede tener, ¿qué? 15 años de cultivo con nosotros. Con ustedes. Con nosotros. Y la compraron grandecita. Sí. No, verdad. Aquí en Orquídeas del Valle, ellos tienen dos viveros. Uno aquí en Ginebra, que está a 1.100 metros sobre el nivel del mar. Y tiene otro vivero que está en Dafa. Eh, perdón. En San Antonio. En San Antonio. En San Antonio, que es municipio de Cali. Subiendo para el 18. Subiendo para el 18, como en el kilómetro 14. Que está a una altura de... Estamos a 1.800 metros. O sea, que sería un intermedio a frío. Es intermedio a frío y da la nubosidad de la zona. Juega casi más, un poco más de frío que intermedio. Y sirve para cultivar una cantidad de cosas raras. Pero lo más importante allá, pues obviamente uno no puede excluir. Pero hay una colección de miniaturas absolutamente espectacular. Porque es un lugar que es de intermedio a frío, pero de alta humedad. Y realmente ya tiene una colección de lepantes, lepantopsis. Todo lo que quiera miniaturas. Muy, muy especial. Entonces, hagamos un pequeño recorrido por las catleyas especie. Para que veamos el mejoramiento que han hecho aquí en Orquídeas del Valle. Bueno, aquí tenemos diferentes grupos de catleyas trianas y catleyas varseviches. Y una de las cosas que yo creo que todo el mundo está tratando de introducir dentro de las catleyas especies hoy. El mejoramiento son estas pinceladas. Y esto es un primer logro. Y esto hemos tratado ya de cruzar estas pinceladas con ceruleas, que son las azulosas, para tener una cerulea que además sea pincelada. Y vamos en ese proceso. Y también hemos trabajado con colores intensos que vienen de la variedad sangre toro de la triana. Pero se ha cruzado con catleyas, digamos, grandes, de buena sustancia, de buena forma, como una catleya que tenemos que se llama catleya triana, el clon andrianicin, que es una de nuestras plantas premiadas por la mexicana. Y salen este tipo de cosas. Es sensacional. Pero estamos hablando de un trabajo de cuánto tiempo. Para obtener una planta como esa, ¿cuánto tiempo has dedicado? Realmente, realmente, ¿cuánto tiempo dediqué yo? Como unos 30 segundos que demoré en hacer la polinización. Pero después de llegar adelante, si piensas en que son casi unos 8 o 9 meses para poder sembrar esas semillas en el laboratorio, las catleyas son bastante duras y lentas en el laboratorio. Nos demoramos alrededor de entre año y medio y dos años de proceso de laboratorio. Para obtener las primeras plántulas. Para obtener las primeras plántulas. Y de ahí a que eso florece, son otros 5 años. O sea que estamos hablando de unos casi 7, 8 años. Entonces, en una generación, digamos, una generación como yo, que trabaja durante 40 o 50 años en las orquídeas, hace por ahí unas 4 a 5 generaciones de fitomejoramiento. Escucharon 4 o 5 generaciones de mejoramiento. En la vida de uno si empezó joven. Exacto. Entonces, ya el trabajo le queda a los hijos de Juan Carlos o a la descendencia. Aquí tenemos una sombra del 50%, Juan. Este es entre 50 y 60%. Los aranes. Aquí también Juan los trabaja con cáscara de pino y con... Nosotros le ponemos un poquito de carbón vegetal. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿qué son estas cintas rosadas que vemos en las plantas? Esas cintas rosadas marcan clones. Nosotros hemos encontrado que los clones tienen un precio adicional y entonces las hemos ido marcando con el nombre del clon y la cinta rosada resalta que es una planta que es más valiosa que el grueso de la lluvia. Vale. Mira, sensacional. ¿Qué estamos viendo aquí, Juan Carlos? Está el control. Estos son... Estos son... Curiosamente, estas son unas plantas producidas por octifollajes. Eso es Barcevixi. Eso es Barcevixi Francisco Villegas por self. Sí, y aquí lo vemos en el par de ojos. Ambas son esos. Y miren la diferencia. A pesar de que es la misma, es supuestamente la misma planta. Son hermanas. Son hermanas. Miren la diferencia de los labelos. Nosotros. Aquí es donde va jugando la variabilidad genética. Y una Barcevixi floreciendo en esta época. Curiosamente, eso se llama la niña. El fenómeno de la niña provoca... Un desorden. Unos desórdenes grandes en las épocas de lluvias. Estas plantas que normalmente florecen entre febrero y mayo. Están distraídas. Lo cual es regio. Al total. Porque tenemos la variabilidad genética. Qué bueno tener Barcevixis en una segunda. Aquí vemos que ya escogieron esta pequeña planta. Yo creo que ahorita la devuelven. Pero... Un señor lo escogió y se la van a devolver. Y a esta belleza. Qué belleza de híbrido. Súper plano. Con pavo de acúcar debe ser, ¿cierto? Con pavo de acúcar. Este es el vivero de las especies. Este es el vivero de las especies. Vámonos a ver el vivero de las todas rojas. Que ya están seleccionadas. Pero pasemos viendo. Miren esta renantera. Tan impresionante. ¿Vas qué belleza de planta? ¿Vas qué calidad de planta? La planta está en el suelo. Sí, viene desde el suelo. Viene desde el suelo. Y miren esta inflorescencia tan sensacional. Aquí ven el matero. Miren el tamaño de esa renantera. Daniel está al lado. Y ya supera. Daniel es una planta que mide 250 metros. Fácil. Y un vigor total. Eso, eso, eso. Y aquí llegamos a la zona roja. Como en Holanda. En la zona roja. O sea, Santa Bárbara. Sí, otra Santa Bárbara. En la exposición ganó premio. Sí. Esta es una hermanita. Las matas muy seleccionadas. Pues las vamos dividiendo. Y entonces ya nos quedamos con una. Y ya las demás se pueden vender. Esta Lelia Santa Bárbara. Que viene de Lelia Anse. Sí. Y esta es otra muy famosa. Que es la Chocolate Rock. Es un cruce muy famoso. Tiene muchos años. Yo la conozco hace muchos años. Pero es difícil adquirir una planta de chocolate. Sí, sí, sí. Ahí la estamos multiplicando. Yo no sé cómo la hicieron. Yo he tratado de repetir. Eso es lo que yo. No has cogido las que son Juan Carlos. Yo voy a confesar una cosa. Yo una vez estuve en Miami. Y fui a un vivero de un señor. Por lo de él. Y la vi. Yo creo que podría ser la primera que me traje dentro de los calzoncillos. Bueno, eso no se puede decir. Pero bueno, ya. ¿Qué hacemos con estos paisas? Que mejor dicho. Esta belleza de planta. Mire qué belleza de planta es. El color de esta belleza de planta. Ah, qué espectáculo. Esto tiene aurantiaca o esto tiene... Uy, verdad. Tiene todo eso un poquito. Es un cruce bastante... Además que ya lograron agrandar el tamaño de las flores manteniendo el color, ¿no? Entonces es muy bonito. Muy lindo. Bueno, vean. Esta es una de las plantas que más satisfacción nos ha dado. Esta vez no floreció bonito porque ya estaba por fuera de la matera. Pero esto se llama Catleya Pastoral o Brasocatleya Pastoral. Innocence. Pastoral Innocence. Es el clon. Este híbrido fue producido por allá en los años 40 en el Brasil. Ah, yo creo que lo había hecho romerán. No, esto es brasileño. ¿Qué brasileño? Esto es brasileño. Ya, ya. Y la planta, con esta planta, después de 40 años en cultivo de la gente, nosotros le pusimos el más alto trofeo que le han dado los de la América del Norte. Que es un FCC. Es un FCC. Es espectacular. Y esta misma pastoral se ve hay pink, un poquito rosada. Hay rosada. Va desde el alba hasta el pink, claro. Hasta rosadito. Entonces, esta es una que nos ha dado satisfacciones porque crece bastante y florece muy bien. ¿Y esto es de acuerdo con Juan? Esta, como ven, ya se había salido del matero. Entonces no comió, no tenía comida. Entonces la flor es un poco más pequeña. Y se bajó un poquito el pseudobulbo. Sí. Pero la flor es mucho más grande. Y da un par de flores muy bonitas. Es espectacular. Yo también la tengo. De muy buena forma. Y es campeona. Si ustedes pueden ver, la parte principal de ella salió de aquí. Sí, claro. Ya salió. Se trasplantó. Ya se cortó aquí. Entonces, normalmente lo que hacemos nosotros es que dejamos los bulbos traseros en el sitio para ver si retoñan. Y esto fue lo que pasó. Este retoñó de una parte trasera. Este retoñó de una parte trasera. Este retoñó de una parte trasera. Es espectacular. Sí. O sea, ahí antes están recuperando plantas. Juan, vamos a ver Dendrobium. Si quieren, paremos este video y vamos a hacer otro para que veamos Dendrobium y de pronto ver crecimientos de Phaneloxys y cosas. Bueno amigos, espero que te haya gustado este video, espero que le des like, espero que estés atento al próximo video de Orquídeas del Valle que va a ser muy interesante. Compártelo con tus amigos. Hasta pronto.